Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Estado de Coahuila. Estado de Coahuila.